Estamos aquí para empezar la décima sesión de la Comisión Ejudicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, siendo hoy viernes 13 de septiembre del 2019 a las 12 horas damos inicio con nuestra sesión. Les cedo el uso de la voz a nuestra secretaria. Buenos días, empezamos con el punto número uno que registro de sesencia y declaración de coro. María Concepción Franco Aluccio. Presente. Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Alfredo Padilla Gutiérrez. Justificó. Justificó. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Y doctor Héctor Medina Rojas. Presente. Informo, presidente, que estamos cuatro de los cinco integrantes por lo tanto hay como. Pasamos al punto número dos. Propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto de Patriciencia de la Mujer, para la revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación para el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género del ejercicio fiscal del 2019. Punto número cuatro. Solicitud de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto de Patriciencia de la Mujer, para ingresar la cantidad de 181.450 destinado al programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género del ejercicio fiscal 2019. Punto número cinco, punto varios. Y punto número seis, clausura. Le informo que tenemos como invitada a la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, coordinadora del Instituto de Patriciencia de la Mujer. Si están a favor de probar cada uno del día. Ella, Mauricio. Ah, es que no. Gracias. Perdón. Y, Mauricio, ¿me da más paso tu apellido? Paragas. Gámez. ¿Y en calidad de qué? De poco. Es asesor. Asesor jurídico. Asesor jurídico. Ah, y también informo que está el ciudadano Mauricio Vargas Gómez, asesor jurídico. Gámez. 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 Si están a favor, ¿a Gómez? Gámez. Gámez. Ah, es que hicieron como ganas. Si están a favor de la orden del día, a favor de la transversalidad. Nos pasamos al punto número 3, el solicitud de la presidenta, directora, perdón, del Instituto de la Mujer, del Instituto de la Mujer de Patricla, en la cual le da una bienvenida a explicar cuáles son las reglas de aprobación de operación para el programa de fortalecimiento a la transversalidad y de la perspectiva de género en el ejercicio fiscal 2019. Bienvenida, Mónica. Gracias. Bueno, yo nada más traigo aquí a Mauricio como asesor para que explique exactamente todo lo legal, para que nos autoricen, para poder gastarnos el, o sea, para poder ejercer el reposo para el programa. ¿O qué sí? Sí. Solicito... Ayude, tres cosas más. Sí, pero para eso, ¿cómo puedes aprobar la discusión? Ah, que sí, ya pasamos. No, no. Solicito su votación para cederle el uso de la voz a Mauricio, quien es el asesor. Sí. Gracias, señor presidente. 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 ¡ legítimo que fue el día 16 de agosto! A mí, por el tiempo que estamos hoy y estamos en un lugar, no es mi área, exactamente, porque tendría que hacer una convocatoria a nivel nacional, tendría que mandar una convocatoria donde tenga que cumplir, obviamente, los requisitos que una empresa que yo ya tengo que cumplir con los requisitos y que está mandada por el Instituto Nacional de la Comunidad y la Secretaría de Igualdad, que hubo 5 mujeres, la Secretaría de Igualdad y el Estado de Gran historia, ellos son quienes lo recomiendan a esta empresa o a esta persona, se me comunicaría a hacer la convocatoria, entonces, la ley me permite hacerlo. Yo lo haría como acudicación, la ley me lo permite, o sea, como lo imaginamos, porque no es posible el tiempo, me da la apertura, y la propuesta es, el ciudadano, Oscar Luis Reynoso González, que trabaja, también parte de la fecha de la operación, me dice que tengo que contratar a personas físicas, a personas, este, ¿Morales? Físicas, físicas, no me traigo a personas morales, entonces, parte de este psicólogo, así es el psicólogo que yo, y hay un libro, hay un libro, hay un libro, hay un libro, hay un libro. ¿No hay ninguno de prepa? ¿Por qué tiene que ser recado? Bueno, el tema, esa fue la recomendación, nosotros nos explicamos con la Secretaría de los Departes de la Empresa del Estado de Calixto, y les preguntamos que sería que nos recomendaran de alguien, para que estuviera de cierta forma, avalado por ellos, para llevar a pagar los problemas, no tienen ninguna situación de parte de los delitos. Este es el problema, que a la cual tú puedes hablar más, pero, si ya tienen, a la hora de presentar, no dirán que no, se va a perder toda la cosa. ¿Sí me explico? Es curioso. Entonces, tenemos que ser alguien que aquí presenta en el TEPA, y nos dijo, mira, nosotros, ellos vienen aquí, exactamente, y nos dice, yo recomiendo a estas personas, porque ya he trabajado con estas personas en otros programas. De hecho, ellos están abarados por AERNUS SC, que es un grupo de psicólogos y profesionistas en el área de la educación, desde el 2017. Tienen experiencia en servicios profesionales relacionados con la comunicación de psicología, en el ámbito educativo, institutos escolares, como evaluación, tecnológico, intervención, aspectos educativos, psicosociales, que también va a tener el trabajo de empresas con el mismo EFE, y asesorías y desarrollo de proyectos de investigación y sociedades tales como estudios del mercado, estudios sobre los resultados, sobre los impactos, oportunidades y amenazas. ¿En dónde está esa...? ¿Esta es en el del...? Esta empresa, esta empresa está en calle haciendo lavadora aquí de familia. O sea, ¿quién va a facturarse esta persona? ¿Qué es parte de este equipo? ¿Por qué es la asociación? ¿Con él? No, con él. Con persona física. Él trabaja en esta empresa. Exactamente. Está basado por esta empresa. Por esta empresa, pero, por la verdad, esa persona física, él es quien va a facturar. O sea, aquí es algo que es importante que estés también, sepas, que es importante porque lo primero que hubiese hemos dicho primero, no es el del TEPA, quizá la gente que nos está preguntando. Es un empresa de TEPA, es un empresa de TEPA, obviamente, que dentro de ella tienen miembros del equipo. y eres parte de los amigos ¿cómo ustedes van a poder tranquilizar que las cosas se hagan bien? que esta empresa o esta persona trabaje bien, es muy fácil sí, hemos estado en acercamiento por los tiempos en acercamiento yo cuando hablé con las personas que se platizaron ellos han estado en un museo para ver los temas si han estado en un museo cercano si es alguien que está ¿cuál es tu proyecto? ¿y a dónde quieres llegar? para que no se salga dentro de, aunque sean las reglas de operación pero de repente se les hace muy fácil no conocen cuál es la situación y se les hace muy fácil desviar un poco la situación de acuerdo a sus conocimientos por lo mejor de otros lugares de nosotros queremos yo a lo que yo es más, una de las personas de ahí se auta en la universidad y este es en cuartos y este y está en el área de psicología y este entonces ¿y si las conoces? no, pero las no las no las no las no ¿qué dice que si las conoces? pues así es gente que si está dentro del medio si se está moviendo que es lo más importante por eso ahorita decía ¿y dónde está? porque si es importante que existe alguien que esté en el medio sepa en cuanto nosotros supimos en cuanto la directora supo que eso pero fuimos calificados para integrar el recurso se empezó a trabajar con esta parte con el acercamiento con la Secretaría de Igualdad de Género y es que nos empezamos a acercar con estas personas para empezar a trabajar es que ya se tenía un trabajo desde el mes de mayo aproximadamente se viene trabajando a través de los programas capacitaciones de los trabajos de los talleres con todos entonces ¿cómo se va a poder verificar o supervisar a esta persona? el Instituto Nacional de la Mujer ya nos estipuló en su parte de la Regresa de Esperanza en su operación formatos para ¿cómo se llama? los reportes nos dicen cómo tienen que ser los reportes que esta persona decidiría lo que le llamaría o sea ya está muy inscrito el tren o sea para cómo se va a controlar el recurso también nos van a dar unas reglas de elementos complementarios para la ejecución del proyecto donde dice cómo tiene que ser el SFDI cómo se tiene que ser la comunicación de las personas la adquisición de bienes movilidades de autorización y verificación del SAT compra de materiales de servicios para la computación de proveedores etcétera y nos manda también otras reglas de documentos de recomendación para elaboración de la carpeta metodológica cada taller tiene que ir con una carpeta metodológica es decir tiene que ir con un por qué cuándo cómo y dónde y dónde y a pesar que el objetivo criterio estructura de la carpeta metodológica visión visión o sea tiene y es poco porque realmente es un conchizote así de reportes que no hicieran un resumen para que entendieran porque en la sesión pasada una de las preguntas que me hacían era eso o sea cómo no sé por qué tanto para esto o sea ya vienen etiquetados entonces con el en 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 el cuando se empezaría a trabajar ahorita tenemos una reunión que es precisamente con esta empresa que se empezaría a trabajar a partir del 23 sería la la conferencia magistral la conferencia magistral sería el 23 o sea ya empezando con los oficios y todo y a partir de ahí se empezaría hasta el 20 27 más o menos o sea el 8 un pedo pues no el 17 de septiembre no empezamos con los talleres exactamente con las veces de trabajo con las veces de trabajo y después tenemos talleres y las asesorías entonces arrancamos con los 23 o 24 con la conferencia de la conferencia de la conferencia magistral y de ahí luego vamos a la mesa de trabajo perfecto entonces prácticamente a la par se estarían haciendo los reportes a la par se estarían haciendo los talleres de asesoría entonces estaría trabajando a la par como para poder bajar en casa a los reportes que iniciaríamos creando en el centro nacional de la América esto es una parte hablando de talleres para que se ejerce el recurso el de los talleres no los van a dar ellos sí también o sea ellos el que se ejerce el recurso del 339 es la primera que dice el programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres que son talleres de trabajo con sus capacitaciones con los servidores que no perdón esa es la parte la otra parte el cual también venimos cercanos a ustedes es para la elaboración del reglamento aquí la presidenta tenía dicho porque parte de los principios de los federales es para la elaboración del reglamento en esta parte se está proponiendo al licenciado Josué García Martínez para ejercer la de los 38 mil pesos ¿no? 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 ¿es correcto? ¿ahí está? si es el que me ¿38 mil pesos? no no es el que es ese para ejercer el recurso de los 38 mil él estaría haciendo el reglamento la experiencia es actualmente un asesor jurídico externo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya trabajó ya trabajó parece que el que trabajó tiene el municipio en el instituto de la mujer tiene mucha experiencia en el área jurídica de la reglamentación en el área administrativa ¿es el que está antes? ¿no? ¿está la mano? ¿sí? ¿es el que? ¿es el que está con el que está en el libro? pero es el que ya ha hecho reglamentos ya en las espacias él ya ha hecho reglamentos ahí en el instituto de la pre-diabólica y en el trabajo también en el área de la ciencia ¿es el que? ¿es el que? ¿es el que? con el que llegue el resto también ya se le ha hecho más o menos todo o sea déjenme decir ¿por qué? porque me estuve sacando a Mónica no creo que porque abajo del agua existe algo le pregunto que si ya había pensado con él porque cuando llegó el de gusto y nos comentan le dije Mónica esto sale de repente y tienes que presentar todo lo que necesitamos y estoy tratando con la gente a que la conozcas y sepas que si nos va a trabajar lo que nosotros necesitamos porque si no nos iban a etiquetar a alguien de allá para que hiciera la exposición la recomendación de que fuera viendo no porque quisiera ella decidí nada más lo aclaro porque yo no quería que alguien nos etiquetara de gobierno de Estado y que era este que hace el proyecto esto ya hace esto esto ya hace esto porque eso es lo que pasa cuando no cuando no llevas adelante entonces no queríamos perder el recurso y queríamos que Mónica fuera viendo como la gente la sensibilidad y su equipo de psicólogos también estuvieron platicando con él para que las cosas se hagan mejor y Mauricio ha estado al pendiente de cómo se van a hacer las reglas para que no hubiera algo en que yo ayer le decía mi antía estaba buscando a Mónica para que saliera en la sesión y si lo estamos viendo yo estuve porque me preocupaba que ya es tiempo y la respuesta es ya lo estamos viendo están en procesos que está bien ¿qué pasa? es el reglamento el reglamento lleva dos 24 horas de asesoría de asesoría o sea no nada más si sigue a sentar sigue a ser lo que no porque uno es lo que hace como presidente de la comisión y las observaciones que puede hacer uno pero quienes van a trabajar en contacto directo con ellos son ustedes por eso es mi preocupación de que ustedes le hayan tenido contacto con la gente y que sepan con quién no es el que después no es el que después no es el que después esto no era como nosotros lo queríamos esto no era así en lo de la empresa lo que también se vio no nada más es la capacidad de los psicólogos y todo eso sino que también tienen que ellos llenar todo toda la documentación y entregarlos a nosotros en un cuadernudo como quien dice todo lo que se hizo evidencias y todo para nosotros entregarlo al escrituco ¿cómo hay en el caso no? pues sí porque aquí en las hojitas que vienen aquí Mónica viene siendo la responsable de que se y en todo en el momento dado la responsable de firmar y a quien le queda junto palomita o junto negro es así actuar entonces o sea la verdad que me la regla de la operación yo le digo claro que tiene que ser ella bien diga estoy de acuerdo me van a entregar y sé que estas personas me van a entregar ¿las personas que van a estar trabajando conmigo o yo te pondría a fulano que yo conozco y yo pero actúa en la que firmas de responsable de ejecución de cada una de las cosas entonces la responsable es tu y aquí es aquí y con las personas que yo he hablado es que es gente que tiene la experiencia rellenada de otra forma rellenada de otro bueno la gente le sabe el tema para que tengan que por eso no la reforza la restauración y porque seguramente ya han hecho los demás por eso también tenemos otra vez la oportunidad de ejercer ¿sí? ¿ya habían hecho los otros que habían embajado anteriormente? ¿y ellos son los mismos? no 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 incluso vamos a poner un poquito el tema que había sido en nuestras administraciones había sido una empresa alguien precedente no sé cómo se llama la empresa pero hay un precedente que nos va a trabajar y que al parecer le ponen las cosas y alinear el insulto de la mujer que la gente tuvo que sacar el trabajo pero bueno ya estamos una nueva administración un municipio viable para tomar recursos federales y abonando un poquito es claro ella sabe como director que aquí se etiquetó el recurso oficial del municipio y aquí la valencia pero es que el titular del área el titular de la comisión tendrá que enviar mediante oficio al instituto nacional de la mujer y aparte también el contrato con el municipio con el municipio porque el municipio tendrá que justificar en todo momento que aquí se le va a hacer observación es al municipio pero ya va a tener que responder sí claro aquí está el nombre de nena de Alfredo de Lucero de Nena pero la responsable está claro o sea en la verdad de operación está muy claro por eso es mi o sea ahí tú estás de acuerdo o estás convencida esa es mi mi pregunta ¿sí? sí 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 ¿sí? 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 perdón este también lo que venimos de solicitar o de solicitarle la artícula de la de la de la mujer es que las demás partidas que correspondan a la 515 tipo de conjunto 518 619 de expreses ventiladores 336 material impreso dos 11 papeles útiles dentro del proyecto de los preferidos que están ya en el presupuesto sean erogadas conforme a la necesidad de la medición del Instituto de Partidas de la mujer de la comunidad de los científicos de comprobación señalada en el caso de la ocasión esto esto es para ahorita estamos también en el proceso de ver el computador que se va a comprar todas las monolidarias y todo eso también que inye unificio de la municipio porque entonces el recurso de aquí o sea el computador de la gente de la se queda aquí entonces es como una renovación de la oficina entonces también es un recurso para ello entonces ahorita no tenemos estamos poniendo el técnico de la estructura de la informática para ver el equipo de que puede ser más viable y estamos también ¿cuántos recursos de la de la de la de la la son 30 años pero es para computadora 3.000 con ventilador por ejemplo los psicólogos porque en psicología nos piden que no haya un territorio que sea más que con unos y unos y unos para la cocina de la psicóloga para que la se quise una barrera y no se abre tanto la persona siempre es muy alta entonces nos piden que haya el área específica para que el tipo de automóvil que es 38.000 y la admisión de tipo en general son $700 pesos $700 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 pero si para visitarlo y que lo haga quien presente también su trabajo de comunicación para que, sobre todo para la transparencia y la oportunidad a nuevas personas que quieran porque entonces en este momento no se están enterando quiénes, todos los que pudieran hacer y siempre traemos sobre las mismas personas, a lo mejor hay personas que tienen la misma capacidad y habilidad y darles nuevas oportunidades y yo me cayera siempre en el centro. Esta empresa, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que ellos quieren abrir un observatorio por la violencia, por eso les interesaba también tanto estar dentro del proyecto para que ellos, si aquí de este análisis también ellos, el observatorio por la violencia aplica aquí en el área de tema. El observatorio por la violencia sabe... ¿Pero de qué? ¿Del derecho del ayuntamiento? No, no, no. Ellos en su forma, en su empresa, en su empresa, ellos lo que quieren es empezar a ver cómo es la violencia y cómo se puede ir atacando la violencia independientemente de los diferentes ámbitos que hay. Bueno, ahora con ese tema yo sí te voy a decir algo. Bueno, a mí no me gustaría que de aquí, de las mesas de trabajo, se apeteñen bien. Ah, no. ¿Y para que hay una... ¿Una ética? Por protección a los datos personales, también hay una ley, ellos nos ponen toda la información que es que luces se caen en un municipio. Sí, pero ellos saben, sí, o sea, lo pasa y lo vemos en todas partes. Van, el seguro te va a tardar tanto, tanto. Yo te atiendo por acá y te atiendo más rápido. Y entonces la gente, dentro de su desesperación, empieza a caer en los bufets de las personas. Pero yo tampoco es malo, porque a veces pasa al Instituto de Gubernamental, o a las instancias gubernamentales, ¿no te pierdas? No, claro que el Instituto de Abacate tiene. No, claro que el Instituto de Abacate tiene. No digo nada, no sé. ¿Puedes venir a decir? Bueno, si no es que nunca tengas que ir, pero no hay. Pero no, acá lo que te digo, no, o sea, yo te digo, no es porque ellos lo vayan a empezar a hacer después de eso. Ellos, su idea es irse mucho a la violencia de la mujer, o sea, empezar a empezar. Nos están mandando, por ejemplo, de la universidad nos van a mandar para los servicios, o sea, los servicios de los jóvenes. Nos están mandando muchachos para que se vean a la psicología social, a las escuelas, para que también ellos vean, por medio del servicio, cómo es la violencia desde el noviado, la violencia entonces. Ellos lo que quieren es abrirlo, es abrirlo a ellos, pero no ahorita, ni después de esto y eso. Esto les va a servir a ellos más o menos para ver en qué tipo de violencia o en qué tipo está marcado más o menos tema en la violencia y cómo lo estamos viendo las personas de... Sí, pero me refiero a que ellos son mujeres privadas y nos gustaría que involucran lo que ellos quieren hacer con lo que nosotros estamos... No, para lo que yo te digo es que, o sea, el interés de ellos es... O sea, que sí tienen un interés por la mujer. El conocimiento de la mujer. por eso se les pidió a ellos cuando nos recomiendan que hayan y el PED su responsabilidad y más o menos las intenciones que tienen se les hizo lo más viable lo que era el 100% de la captación de los puntos de taller se salió de público también es parte de eso de la protección de los datos se queda en el municipio que es interno en el tema y es un modo de posar directamente todos los puntos de trabajo que es el municipio que se queda en el municipio muy bien entonces votamos el primero se aprueban las reglas de operación que daría de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para apoyos se aprueban las reglas de operación para apoyos destinados al programa de fortalecimiento para transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2019 que se anexan en el precepto de dictamen es lo que vimos ahorita entonces por favor de levantar la mano si están de acuerdo y en el segundo como lo discutimos o sea combinado en el segundo ya sería primero se aprueba derogar el presupuesto de egresos de 2019 la ventidad de 181.450 para el proyecto construyendo políticas públicas hacia la igualdad de género y recursos de la partida 50413 que es lo que me interesaba porque ya no lo voy a decir si no tiene la partida y mujeres y el Instituto Nacional de la Mujer de conformidad del acuerdo del ayuntamiento con el número 376-2018 diagonal 2018 diagonal 2019 el programa federal de fortalecimiento de la transversalidad y el segundo derivado a los recursos antes mencionados se aprueba destinar la cantidad de 95.000 para la contratación de el ciudadano Oscar Ulises Reynosco González quien dará una serie de talleres asesorías y mesas de trabajo para con cargo a la partida antes mencionada y el tercero que se apruebe designar 38.000 pesos para la elaboración del reglamento de la instancia municipal de las mujeres a Josué García Martínez quien dará asesoría igual presencial así como el reglamento de la instancia antes mencionada y el cuarto se apruebe disponer la cantidad de 48.450 pesos en equipo de sus letras dice bueno se aprueba disponer de los 48.450 restantes que corresponden a la familia de 515 equipo de cómputo 511 sillones y mesas 511 ventilador 336 manteniendo impreso 211 papelería y de oficina de conformidad a los procedimientos de comprobación señalados en las reglas de operación del programa fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de ingeniero para ejercicio fiscal 2010 15 así mismo se faculta a la presidenta municipal al síndico a la secretaria general y a a la monita para crecer el recurso y el tesorero ¿está en mi favor? votamos para la ejecución de los favor de levantar la mano gracias entonces pasamos al punto número 5 que son puntos varios no sé si a mí trae un punto varios entonces pasamos al punto número 6 que es el plan punto número sí siendo las 12.46 de la tarde del día 13 estamos terminada esta comisión gracias